A pesar de que el exalcalde interino, José Francisco Martínez Gil, aseguró que serían liquidados todos los trabajadores al final de su administración, esto no sucedió, pues al menos 920 personas no fueron liquidadas, lo que representa un cargo al erario del actual gobierno municipal. Lo anterior lo dio a conocer el encargado del despacho de la Contraloría Municipal, Roberto González, quien en rueda de prensa dijo que se están buscando los recursos para poder hacer frente a la liquidación de estas personas, por lo que estaría comprometiéndose recursos de otros rubros, tales como obra pública o prestación de servicios. Recursos que debe haberse programado y presupuestado para que no se generara un compromiso a la actual administración municipal, al arquitecto Luis Ernesto Munguía. Ellos dieron baja al 30 de septiembre a 1.412 trabajadores, a la última hora, y solamente finiquitaron a 492 empleados, lo que implica un gasto económico para la actual administración y obliga a poder reprogramar los recursos al presupuesto para que tengamos la liquidez suficiente y cumplir con lo que la ley establece en términos de finiquitos, de liquidaciones. Y por supuesto que esto en consecuencia impacta la operación del municipio, porque el recurso que se tiene destinado para los servicios que está obligado al ayuntamiento, pues una cantidad importante de eso tendrá que reprogramarse en términos presupuestales para cumplir con nuestra obligación de liquidar a los trabajadores. A pregunta expresa acerca de cuánto ascendería el finiquito de estas 920 personas, el encargado de la Contraloría no quiso aventurarse en fijar un monto, pues argumentó que la cifra crece cada día, con la llegada de cada uno de los casos. Pero, estimando que la liquidación corresponde al pago del salario, más cierto periodo de tiempo adicional y lo correspondiente a la prima vacacional y aguinaldo, se estaría hablando de varios millones de pesos. Asimismo, indicó que se están revisando el estatus de las personas que fueron jubiladas durante la pasada administración y de poco más de 80 personas que han sido revisadas, a 31 se les ha solicitado que se reincorporen a sus labores, toda vez que su periodo de tiempo laborado no les concede aún este beneficio. Respecto al aspecto de los jubilados, como ustedes saben, hay una indicación, hay un acuerdo de cabildo para que se revise el tema de los jubilados que hicieron este trámite de forma indebida, de forma irregular e ilegal porque no cumplían con los requisitos. Ya la dirección jurídica del municipio, además en coordinación con la oficialidad mayor administrativa, ha revisado casos, creo que más o menos vamos llevando ya 88 casos en este aspecto, de los cuales en 31 de ellos se identifican irregularidades. Lo que estamos haciendo como actual gobierno municipal es que estamos llamando al ex trabajador del municipio para que se reincorpore a sus labores y no estemos afectando las actas municipales, por lo que pudiera ser un doble suelo. Asimismo, señaló que no se han encontrado una gran cantidad de archivos digitales que sostengan la existencia de varios bienes, por lo que continúa investigándose una vez teniendo los resultados de esta entrega a recepción, se analizará cuántos son sujetos a denuncias. Existe información, expedientes y archivos que aún no hemos identificado desde el proceso de revisión física, de identificar que lo que se relaciona a la entrega exista físicamente en las dependencias. Ya hay algunos bienes que no se han encontrado, como información en términos de electrónica o archivos y expedientes en físico. Desde Radio Udejen, Puerto Boyarta, para Canal 44, Javier Frías.